Amado Dios, pongo en tus santas manos este día que tengo delante de mí. Te lo entrego todo, desde la mañana hasta la noche. Sólo tú puedes ver el futuro y sabes lo que va a pasar. Caminaré por fe, creyendo en las promesas que me das. Yo sé que vas a proteger a mi familia, vas a bendecir a todos los que moran en mi hogar. Te pido que en este momento, mi Dios bendito, me llenes de esa confianza que tanto necesito. Son muchos los retos que voy a encontrar en mi camino. Y sé, porque tú me lo has dicho, que tengo que ser prudente y no distraerme para no caer en las trampas del enemigo. Permíteme escuchar tu voz, reconocer tu palabra. Sé que tu palabra me dará paz si atravieso por necesidad. Me dará confianza si recibo amenazas. Me dará sanidad si mi cuerpo enferma. Me dará fortaleza si me siento débil. Me llenará de valor si soy atacado por el temor. Me dará valentía si soy tentado por la cobardía. Esta palabra santa y poderosa, que me da las fuerzas para triunfar, la quiero leer, la debo de atesorar. Reaviva, Dios mío, en este día, ese ferviente deseo por buscarte más, por encontrar el propósito que tienes para mi vida y para mis seres queridos. Mi familia y yo creemos, Señor, que la bendición verdadera es vivir bajo tu voluntad y hacer lo que tú nos mandas. Creemos, amado Dios, que la prosperidad que viene de ti es mucho mejor que la riqueza material, mucho mejor que cualquier título o herencia terrenal. Nunca permita, Señor, que seamos débiles y caigamos en la trampa de la vanidad o que nos olvidemos de ti y nos afanemos buscando cosas materiales. Tú nos vas a proveer lo que necesitamos, así lo dice tu palabra, así está escrito y así lo has prometido. Nos vamos a aferrar a lo que nos has dicho y si llegamos a pasar por tiempos de necesidad, si nos llegara a faltar el pan, aún así te buscaremos, te adoraremos, te amaremos más. Somos tuyos y de tu mano nadie nos arrebata. Todo lo que permitas lo viviremos con amor porque sabemos que lo haces por nuestro bien y para nuestra bendición, te alabamos, Señor. Amén.